A mis amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que sigan teniendo un excelente, un excelente sábado, espero que sigan teniendo un excelente sábado, 25 de febrero del año 2023, si hay información que darles a conocer, bueno, recordad que mañana es la marcha de estas personas quienes defienden la corrupción, van a ir los panistas a esa marcha, recordemos que estos panistas y los amigos de los panistas ya se deslindaron de García Luna, ya desconocen a García Luna, y se hacen como que la virgen los habla y dicen que García Luna nunca fue panista, ok, no fue panista, pero estuvo en dos administraciones, en dos gobiernos panistas, la de Fox y la de Calderón, en donde el gobierno de Fox empezó a darle entrada al crimen organizado y en el sexenio de Felipe Calderón se consumó lo que es la consolidación, alianza del cartel de Sinaloa con el gobierno de Felipe Calderón a través de Genaro García Luna, un gobierno panista, bueno, estos panistas quienes van a ir a marchar mañana, al igual que sus cuates, ya dijeron que no conocen a García Luna, pero bueno, aquí no voy a hablar de la marcha, aquí voy a hablar de Lili Tellez. Bueno, Lili Tellez, no sé si ustedes se acuerden lo que dijo Samuel García, creo que fue en 2021, 2022, creo que fue en 2022, no me acuerdo muy bien, ¿ustedes bien recuerdan qué fue lo que dijo Samuel García? Donde en el norte trabajan, en el centro administran y en el sur estamos de flojos, de baquetones, de perezosos, ¿se acuerdan? Bueno, resulta que Lili Tellez nos insultan nosotros los del sur, y créanme señores, créanme que Lili Tellez, cuando sea, yo ojalá, así se los digo de buena manera, ojalá Lili Tellez, quede como candidata presidencial, quede como candidata presidencial, así de plan, ¿por qué? Porque sale a insultarnos, primero sale con un clic diciendo que, esto después de lo que dijo el presidente, si en Nuevo León no hay agua, pues que vaya a otra parte del país Tesla a establecerse, en serio, porque imagínense, en Nuevo León escasea mucho el agua, suficiente fue lo de Samuel García darle el agua a las embotelladoras, a las refresqueras, cerveceras, imagínense, fue demasiado, y no darle agua a los ciudadanos, le interesó más el negocio Samuel García que el bienestar de los regios, de los de Monterrey, no bueno, si llega Tesla, señores, la poca agua que reciben los ciudadanos de Nuevo León, o sea, esa agua, esa poca agua que reciben, ya no la van a recibir tanto, eso es un aviso, por eso el presidente López Obrador dijo, si no hay agua en Nuevo León, si no hay suficiente agua, pues que se establezca en otro lugar, en otra parte, en otra región, más que nada, aquí en el sur, estaría bueno, o cerca del AIFA, y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, bueno, resulta que después de haber dicho eso el presidente, que si en Nuevo León no hay agua, no hay suficiente agua, pues Tesla no debería establecerse en Nuevo León, pues, Lili Tellez sabe que, este, empresas extranjeras tienen la decisión de establecerse donde se les da la gana, así de fácil dijo este, este Lili Tellez, que el presidente no tiene por qué meterse, bueno, y de ahí sale un usuario diciendo que en el sur también necesitamos desarrollo, necesitamos inversión, sería bueno que Tesla viniera aquí a Amazon, en serio. Lili Tellez sale con ese tweet, este, con ese tweet, ahora sí que citando ese tweet de esa persona, diciendo que nosotros ya nos toca trabajar, mejor dicho, primero que nos pongamos a trabajar, y después no estar votando por personas que no, que ahora sí que no tienen nada que hacer, o sea, prácticamente no votar por personas como Andrés Manuel López Obrador, que son personas honestas, una persona honesta, que está haciendo un buen trabajo. Es lo que dice Lili Tellez, aquí el punto es que nos insulta nuevamente, nos insultó Samuel García, de Movimiento Ciudadano, nos insulta una senadora de Sonora, que el cual, señores, hay un video interesante, que el cual yo concuerdo con esa persona, y es lo que he estado hablando, cada vez que toco el tema de Lili Tellez, en serio, Lili Tellez nos dice que nos pongamos a trabajar a nosotros en el sur. Esto de lo que les digo, de que Lili Tellez, me gustaría verla como candidata presidencial, me gustaría que viniera aquí al sur, a pedir el voto, en campaña electoral, que vaya a Chiapas, que vaya a Veracruz, que vaya a Oaxaca, que vaya a Campeche, que vaya a Mérida, que vaya a Cancún, que venga aquí a Tabasco, a pedir el voto, y le vamos a recordar lo que dijo, le recordemos eso, que después nos salga a decir, como en su momento decía, que el Prie y el Pax son que el cáncer de México y el día de hoy son los colores que defiende. Bueno, Lili Tellez no entiende, en serio, no entiende el poder del internet, ella escasea de memoria, escasea de neuronas, porque las únicas neuronas que tiene, es para gritar, para no dar argumentos. Bueno, aquí hay un video que les voy a poner, de una persona que le dijo sus verdades a Lili Tellez, en serio, escuchen esta joya, que el cual Lili Tellez, ni cómo defenderse. Buenas tardes, usted y yo ya nos conocemos, desde el 2018, yo soy la maestra Marcela Sazueta, que fui cesada por la Reforma Educativa de Peña Nieto, usted me hizo una entrevista que decía, mujer incantable de Sonora, salió en... pero fíjese que yo la escuché, yo soy muy respetuosa y escucho y respeto las ideologías de cada quien, lo que yo viví fue consecuencia de partidos políticos, pero respeto a todos, me dijeron que fuera breve. Para mí usted no ha dependido de Sonora, le voy a decir por qué. Yo estaba presente cuando usted dijo que no se va a afiliar a Morena ni a ningún partido. Después, usted a mí no me cumplió ni nos cumplió los maestros cesados. En la Universidad de Sonora le dijeron que lo primero que hiciera en el Senado, ver por nosotros, y no lo hizo. Jamás volteó a Sonora. Yo respeto sus ideologías y lo que usted quiera, pero para mí es una vergüenza. Estuve en un Congreso Internacional en Oaxaca de Educación, y los maestros de Ecuador, de Costa Rica, de Estados Unidos, me preguntaban si usted era de Sonora. Te dije que vivimos poco tiempo en Sonora. La verdad, para mí, y disculpe, yo no tengo nada contra usted, para mí usted no es un gran bienvenido en Sonora. A mí me lo apetece. Tómala, Lili Tellez. Así le dijeron a Lili Tellez en su canal. ¿Le dieron para llevar? Me hubiese gustado ver el video completo para escuchar cuál va a ser la excusa de Lili Tellez. ¿Cuál va a ser su argumento? ¿Qué es lo que les va a decir? ¿Qué mentira les va a decir a los maestros? Quienes, en su momento ella, cuando salió a pedir el voto, voy a ver por ustedes, los voy a ayudar por esta iniciativa de Peña Nieto, que fueron cesados, yo los voy a ayudar. Llegando al Senado, voy a ver por ustedes. Y esta maestra les recuerda que fue cesada por la reforma educativa de Peña Nieto, dijo que iba a recibir ayuda por parte de Lili Tellez y llegaba al Senado, y no los volteó a ver, y no volteó a ver Sonora, y no ha trabajado para Sonora, no ha hecho nada para el beneficio de Sonora, nada. Y esta maestra le dice, para mí, usted no es bienvenida en Sonora, y no es la única, no es la única que tiene un pensamiento así hacia Lili Tellez. Bueno, por eso yo les decía, a mí me gustaría ver a Lili Tellez, Lili Tellez como candidata presidenciable, para ver qué cara va a poner cuando le toque estar en campaña electoral e ir al estado de Sonora a pedirle el voto a los sonorenses, sonorenses que traicionó y no ha volteado a ver. Me gustaría ver con qué cara se va a parar a pedirles el voto. Para eso es lo que yo quiero, para eso quiero ver a Lili Tellez como candidata presidenciable. Otra, también yo la quiero ver como candidata presidenciable, aquí anda en campaña electoral, en el sur, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, en Campeche, en Mérida, en Cancún y aquí en Tabasco. Me gustaría que viniera a pedir el voto. Estando en campaña, le sacamos un desplegado, ¿te acuerdas de este tuit? Insultándonos que ya nos pongamos a trabajar. O sea, así de fácil. Me gustaría con qué cara se va a parar a pedir el voto. Lili Tellez, en serio, Lili Tellez no tiene ningún argumento válido, sólido, para defenderse. ¿Por qué? Porque cualquier mexicano o mexicana que se pare o le pida debatir contra Lili Tellez, Lili Tellez no la va a ganar. No la va a ganar, así de fácil. Así de fácil, señores. Lili Tellez no la tiene de ganar. ¿En serio? Por eso, se los vuelvo a repetir, me gustaría ver como candidata presidencial a Lili Tellez, ¿en serio? Por esos motivos, por esas razones. Lili Tellez no tiene un nivel de argumentos para defenderse. No tiene argumentos sólidos, no tiene argumentos válidos para defenderse en un debate. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho en el Senado? Pues gritar, insultar, difamar. Y tal como lo dijo Lucy Mesa hace unos días, hace unas cuantas horas atrás, varias horas atrás. ¿Usted no legisla? ¿Usted lucra políticamente con el presidente, con su imagen? ¿Y cree que eso le va a dar votos o la va a subir más? ¿Qué estrategia tan perversa y tan mala, senadora Lili Tellez? De verdad que es usted una contradicción política. Insultas al presidente que te llevó a ser senadora. Y bueno, no me extraña, hoy estás del lado de lo que tú llamabas al narcoestado y ve dónde estás, en Acción Nacional, donde protegen precisamente a la delincuencia organizada que tú precisamente has defendido. Lo que dijo, usted lucra políticamente con la imagen del presidente. O sea, Lili Tellez habla del presidente aquí, presidente allá, presidente esto, presidente aquí. Lucy Mesa, ¿qué fue que le dijo? ¿Usted cree que lucrando con el nombre del presidente, atacando al presidente, generando odio hacia el presidente, le va a dar votos? No. ¿Qué fue lo que dijo en la entrevista con Carlos Loret de Mola? Basta, basta una estrategia anti-hablo, una campaña anti-hablo para ganarle a Claudia Sheba o al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que dijo ella, sí, vamos a generar odio, vamos a hacer una campaña anti-López Obrador y vas a ver cómo vamos a quitar a Morena del gobierno, cómo vamos a recuperar al país. Y de ahí veremos qué hacemos. No tiene ningún plan de, ahora sí, plan de trabajo Lili Tellez. Lo único que tiene en mente, la única estrategia, bueno, el único plan de trabajo que tiene Lili ¿Ustedes saben cuál es? Meter a la cárcel al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el único plan de trabajo que tiene Lili Tellez. Que si en el campo, quitar a Morena y después vamos a ver qué hacemos, cómo arreglamos. Que si en educación, quitamos a Morena, vamos a ver cómo la arreglamos. En salud, quitamos a Morena, vamos a ver cómo lo arreglamos. En temas de seguridad, vamos a ver cómo lo arreglamos. Primero hay que quitar a Morena y ya. Y después vamos a ver qué idea se nos ocurre durante el lapso de gobierno. Esa es la gran estrategia de Lili Tellez. Por eso se los vuelvo a repetir. Perdónenme si los siga yo aburriendo con lo mismo, pero para eso yo quiero ver a Lili Tellez como candidata presidencial. Porque ya salió una maestra a recordarle, a decirle sus verdades. Dijiste que nos ibas a ayudar y no has hecho nada. No volteaste a ver a Sonora y no has hecho nada por Sonora. O sea, ¿qué onda? Y así va a ir de cínica a pedir el voto. Con razón se cambió al PAN. El sello característico del PAN, ¿cuál es? La hipocresía. Ese es el sello característico del PAN, la hipocresía. Así de fácil. Así que, Lili Tellez, señores. En serio, lo digo de buena manera. No sé si concuerden conmigo. Pero me gustaría verla como candidata a presidencia. De plano. De plano que quede como candidata a presidencia. Lo vuelvo a decir, para ver con qué cara se le va a parar en frente de los mexicanos donde vaya a ir en campaña electoral a pedirle el voto. Porque va a prometer esto. No lo va a cumplir. No lo va a cumplir, señores. Porque su fuerte no es la promesa. Su fuerte no es cumplir con lo que promete. No. Si le costó entregar una ambulancia. Y no fue una ambulancia nueva. Una ambulancia usada proveniente de Estados Unidos. O sea, ¿ustedes creen que Lili Tellez es una... Es una gran política para que gobierne un país? No, señores. No me gustaría. Yo para candidata a presidencia. Así de fácil. ¿Por qué? Porque así, señores. Claude Gershenbaum la ganaría fácilmente. Pero, señores. En serio. Amigos y amigas. Lili Tellez ya recibió una probadita de lo que le espera si llegara a quedar como candidata a presidencia. Ya recibió una probadita. Todavía falta. Todavía falta. Y ella parece no reaccionar ante el disgusto de millones de mexicanos. Ella, cínicamente, hipócritamente, se va a hacer como que la Virgen le habla. Es que yo no soy. Y solamente falta que salga a decir que lo que tuiteo en redes sociales, lo que tuiteo en Twitter, es que me hayan hackeado mi cuenta y yo no escribí eso. Así es, señores. Lili Tellez no tiene un nivel de debate. Cualquier ciudadano, mexicano o mexicano, que se le pare enfrente o pida un debate con Lili Tellez, Lili Tellez no la va a ganar. Así es fácil. Esa es la realidad. Que el cual Lili Tellez lo va a ver muy pronto. Y que el cual, ella se niega a ver la realidad en la que vive. Ella vive en su burbujita. Vive en su burbuja de en mi gobierno, en mi gobierno y cuando sea presidenta. Vive en esa burbuja. Y que el cual, señores, se va a resoñar. Así es. Bueno, les invito a que se suscriban a mi canal. Suscríbanse a mi canal. Denle like al video. Comenten, compartan. Y si se van a suscribir, no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es. Ustedes ya saben quién soy. Yo soy Opinión General. Espero me vean a la próxima. Que sigan teniendo un excelente, un excelente sábado. Que sigan teniendo un excelente sábado. Gracias. Gracias.